de entregar esta experiencia. Esta charla tiene dos aristas. Es un ascenso al Cerro del Plomo, que está ubicado acá en Santiago, y se hizo en forma grupal, a través de con Patricio Vera y un grupo de personas, y yo en forma solitaria. Mi nombre es Marcelo Campos, pertenezco a La Rama desde el año 2016, y bueno, estoy acá apoyando a todo lo que se requiera y se aporte. Feliz de estar aquí también. Buenas, mi nombre es Patricio, yo voy a dar una mirada más grupal del ascenso a La Rama, esto fue realizado en el 2018, con el Club Andinismo de Rancagua. En mi caso yo soy socio desde el 2015, ya cinco años, es decir, desde que se fundó La Rama, y tanto Marcelo como yo les vamos a dar como una visión, como una experiencia de cómo fue nuestro ascenso al Cerro del Plomo, más que un tecnicismo y cosas de esa índole, sino que contar cómo lo vivimos, cómo lo realizamos, cómo nos preparamos, entre otras cosas. De repente va a hablar Marcelo, otras veces voy a hablar yo, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la presentación, ya que en primera instancia vamos a hablar acerca de cómo nos preparamos, qué estrategia ocupamos, y posteriormente daremos como en detalle las rutas que cada uno hizo. Eso. Y gracias por apañar y escuchar esta charla. Vale. Vamos, Coque. Ahí deberían estar viendo las diapositivas. Vamos a iniciar la presentación. Bueno, el Cerro del Plomo es un cerro que está ubicado en la cuenca del Mapocho, en la región metropolitana. Es el cerro más visible y mantiene nieves, bueno, permanente durante todo el año. Tiene una altura de 5.424 metros sobre el nivel del mar. Es visible desde todo el área metropolitana, incluso desde la costa. Hay sectores de la costa, de la quinta región y centro costa, que también es visible este cerro. Es un cerro bastante bonito, tiene muy linda vista. Es un cerro duro, y además acompañado de un clima muy inestable. Es un cerro que mantiene siempre un clima muy inestable. Tú puedes subirlo con sol en la mañana y en la tarde se forma una pequeña tormenta y puede haber nieve. O sea, así de difícil es el cerro en la alta montaña. ¿Pato? Eso, que sea, Marcelo ya lo dijo todo. Ahí se ven como las cumbres que están cercanas al Plomo y una vista desde Santiago hacia el dicho cerro. Dale nomás, Coque. Bueno, Pato. Como se ve en la presentación acerca del cerro del Plomo, que sea como para entrenarse, se pueden realizar los fines de semana antes, un mes, dos semanas, etc. La cumbre de estos cerros, por ejemplo, la falsa barba, la barba, el pintor, el leonera. En el caso mío, yo el pintor lo subí dos veces antes de ir al Plomo. La primera fue, o sea, igual no cuenta como entrenamiento porque fue como un año antes que igual fuimos con el club de andinismo de Rancagua y subimos al pintor y después el año siguiente yo lo subí. Ese en realidad iba para el leonera, pero lo quise hacer muy rápido en un día y no me dio, me apuné, así que me conformé con el pintor. Cuando tú vas al pintor, igual tienes la opción de realizar la falsa barba y la barba que están camino al pintor. Ahí depende de uno si se desvía, sube la barba, que en realidad son como 200 metros como la pendiente del camino y la falsa barba, por lo que recuerdo yo, está en el mismo camino, como que falsa barba. Y en el caso de Marcelo, ¿le puede contar más? Porque su entrenamiento fue al leonera. Sí, correcto. Yo me preparé un año antes. La verdad que hice el leonera también en jornada en solitario durante tres días en el verano del 2019 y tenía intenciones de hacerlo, hacer 15 días después, como estaba pronosticado y como habitualmente se hace, el Cerro del Plomo. Pero circunstancias laborales y de clima no me permitieron hacerlo. Eso significó que recién este año, el 2020, pude hacer el Cerro del Plomo sin aclimatar, digamos. Y eso lo vamos a explicar después en la estrategia que cada subida lo tuvo, digamos. Dale, Pato, coque. Bueno, ustedes ven un cuadro de resumen que habla un poco de las características de este cerro. Las actividades que habitualmente se hacen ahí es montaña y randonés. En invierno hacer el plomo es súper difícil. Está completamente copado de nieve desde farellones hacia arriba porque en esa zona hay centros de esquí. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo en el año. Una es invernal y el otro es en verano. Los dos con dificultades extremas, sobre todo en invierno donde las temperaturas son muy bajas y hay que tener equipo muy especializado para hacerlo en invierno. Tal como lo dije, está ubicado en el valle del Mapocho. Tiene vistas panorámicas hacia glaciares, ríos y el patrimonio cultural. ¿Por qué patrimonio cultural? Porque en la cumbre del Cerro del Plomo años atrás, por ahí por el año 60, 50 más o menos, no tengo muy bien clara la fecha, se descubrió una momia la cual se le denominó la momia del Plomo y el atractivo era que estaba ubicado en la cumbre de la de la cima del Cerro del Plomo. Ese cerro era habitualmente muy visitado por los fincas en los años, en los primeros años de de la colonia o mucho antes y había centros patrimoniales ceremoniales donde los incas iban a hacer ceremonia y donde iban a hacer sacrificios en esa área y ahí fue donde encontraron esta ceremonia del Cerro del Plomo. La duración se puede hacer en tres o cuatro días pero la verdad es que eso es muy relativo, hay gente hoy en día que corre cerro y lo hace en un día, obviamente sin equipo y en condiciones distintas. En la montaña lo hacemos en modo alpino y obviamente exportamos equipo para poder quedarnos allá. Por lo tanto, se puede hacer en dos días, en tres días y en cuatro días. las exigencias son 15.8 doble horas. En la charla pasada Franco y Nacho Roque explicaron un poco cómo se medía eso y eso tenía que ver un poco con las exigencias que el cerro presentaba. El sendero siempre es claro, hay senderos marcados a excepción de cuando es invernal que ahí hay que básicamente hacer un poco seguido por el GPS y en la referencia si se puede hacer a simple vista los senderos están muy bien marcados. No hay señalización, la infraestructura tiene dos, en el área del campamento base a subir el plomo tiene dos refugios, uno muy antiguo que es el antiguo refugio federación y ahora uno que tiene no más de dos años que después en una foto más adelante lo van a ver que tiene una infraestructura muy bien hecha de hecho tiene baño y tiene está hecho justamente en honor la familia que lo hizo lo hizo en honor a su hijo que murió en una avalancha en Perú haciendo montaña y ellos decidieron hacer ese refugio en honor a su hijo justamente para que los montañistas que subieran tuvieran las condiciones mínimas de poder estar arriba. La altura ya lo dije tiene 5.424 y el primer ascenso es algo interesante que está en el año 1897 por Gustavo Brand y Rodolfo Lux que son del Club Andino de Santiago y ya en ese tiempo ya era un atractivo y lo subieron en esos años. Los desniveles pasan desde menos 319 metros hasta 2208 metros tiene una distancia de 26.84 kilómetros y de vuelta aproximado y se puede llegar en vehículos solamente hasta un sector que se llama Tres Puntas que une las confluencias entre La Parva y Valle Nevado y hasta ahí solamente se puede llegar con vehículos 4x4 la altitud media es de 4044 metros Estas son como las cosas que nosotros vimos antes de ir al plomo que son como las características geográficas el clima es decir el tiempo cómo iba a estar qué vegetación íbamos a encontrar la composición del terreno como para ver en qué parte acampar o conocer más en realidad del lugar porque es bien sabido para la gente que hace montaña cómo es la composición del terreno la habitabilidad qué tanta agua podríamos encontrar en qué condiciones las vías de acceso que en este caso Marcelo la mencionó en el tema de la comunicación qué tanta señal hay en caso de que alguno tenga un accidente para poder hacer un rescato o bajarlo de una manera más rápida en este caso nosotros teníamos un plan B que en caso de que a alguien le pasara algo había un contacto de un caballero con un mula que lo íbamos a bajar así que por suerte eso no sucedió los antecedentes históricos del lugar los últimos ascensos la tasa de acentabilidad que obviamente no la conocemos pero nos tratamos de meter a los facebook o por redes sociales y preguntar a otro grupo de montaña casi saben de algún accidente previo a los ascensos que íbamos a realizar nosotros y otras cosas en cuanto a la planificación para la ascensión un cronograma de actividades más o menos la planificación de la marcha necesidades del equipo que iba a llevar cada uno las cordadas necesidades de alimentación qué cosas vamos a comer el agua la coordinación en mi caso tenemos cuatro cordadas así que teníamos que tener una buena coordinación entre nosotros para tratar de realizar esto de buena forma y los equipos de trabajo que ya los mencioné sí a diferencia en la condición solitario en la parte en la línea de planificación para ascensión ahí es todo individual el equipo que tú portas es para es para ti solo durante la cantidad de tiempo que tú vas a estar la cantidad de alimento también eso a veces lo hace mucho más difícil y obviamente uno está claro con relación a eso cuando uno lo hace solitario tiene que prever todas esas condiciones lo único más complejo es que si a ti te pasa un accidente o te llega a caer te rompes una pierna no sé y vas en solitario obviamente las condiciones son distintas cuando es en grupal hay apoyo hay una red de apoyo pero cuando vas solo es más complejo en este caso aquí y no es solamente para esta salida sino que es para que todas las personas nuevas que van ingresando a la rama lo vayan sabiendo cuando uno hace cerro uno tiene que siempre marcar la salida hay varias formas una es a través del cuerpo socorro andino mandando un correo indicando fecha hora de salida y fecha y hora de llegada incluso y con correo de ida y vuelta también hay una red de apoyo que es familiar uno cuando en este caso en solitario en grupal uno tiene que siempre avisar a los familiares dónde va qué tiempo va a estar en fin en la misma rama el año pasado nosotros estipulamos o hace dos años atrás cuando hacíamos salida nos avisábamos entre nosotros dónde íbamos a estar quién iba a ser cerro cuándo no porque siempre es bueno que uno vaya sabiendo si es un grupo y un equipo o en este caso un club saber dónde está acá nuestros socios sobre todo cuando hay o cuando uno va a hacer cerros que son de dificultad alta como la alta montaña hay permisos también que se hacen hay lugares donde uno tiene que avisar en carabineros por ejemplo en las trancas cuando uno va hacia Changri-La tiene que avisar a carabineros si no no te dejan entrar sobre todo cuando hay círculos de restricción hacia ese cerro vamos Coqui dale Coqui ya esto es como un poco de la planificación grupal en mi caso y con mi grupo resultó que yo era el único de Conce así que tuve que planificar mi entrenamiento solo ya que ellos al ser de Rancauga como dos o tres semanas antes y un mes antes fueron a la barba por el día e hicieron el pintor y el león era como entrenamiento en el caso mío acá en Conce un día me dieron un pierna en la pega así como de descanso y empezó a buscar en internet como ¿qué puedo hacer? y que sea de fácil acceso porque lo que no sé si mencionamos que para llegar al Valle Nevado a la Barba hay que tener vehículos no hay medios de transporte público algo que te lleve así que yo empecé a hablar con amigos y les propuse la idea de hacer la travesía del San Ramón y ahí hubieron tres amigas que me dijeron ya vamos y fuimos para realizar esta esta salida la hice como un mes y medio antes y se ascienden tres cerros en tres días se parte por el por donde está el Estadio de la Católica y en San Carlos de Apoquindo subiendo el Cerro Provincia aquí el que se ve ahí a su derecha en la pantalla ahí hay un todo muy todo esa subida es bastante dura ya que nosotros nos demoramos como seis horas y el desnivel según lo que recuerdo era como de dos mil metros aproximadamente porque tú partes desde ahí desde el mismo estadio y llegas a Céscumbre y duermes nosotros lo que nos costó harto fue que como fuimos como en diciembre no había agua arriba así que tuvimos que llevar agua para los tres días por ende yo andaba como con diez litros de agua en las mochilas y la chiquilla igual con su cantidad no despreciable lo cual físicamente según yo fue como un buen entrenamiento llegamos arriba súper tarde como a las seis de la tarde y aunque parezca increíble llegamos y se pone a llover después una tormenta granizó pasó de horas y se despejó ya al día siguiente nos levantamos almorzamos y fuimos al Cerro Tambor la idea era llegar al tiro al San Ramón pero pasó que nos tocó como un fin de semana bastante inestable que se nos cerró así que no pudimos pasar derecho al Cerro San Ramón y tuvimos que quedarnos en un refugio como a media hora una hora de la cumbre del Cerro San Ramón y ahí al otro día increíblemente amaneció despejado hicimos la cumbre del Cerro San Ramón como se ve ahí el día más lindo y después bajamos lo complicado de la bajada es que es pura piedra larga y es como cuatro horas de bajada de ahí igual se ve el Cerro La Cruz el cual como ya estábamos bastante desgastados no lo quisimos subir porque igual era harta la pendiente para subir además aquí le puse que había condicionamiento físico semanal lo cual es como las personas que como normalmente hacemos ejercicio ya sea hasta jugar a la pelota yo lo veo con un entrenamiento porque esto es como súper físico ir al gimnasio andar en bici y eso y dos semanas antes del ascenso trataba de dormir ocho horas diarias en ese tiempo igual todavía bebía un poco de cerveza y traté de dejarla de lado porque ya había tenido una mala experiencia en la altura y no sabía que eso había debido en conclusión cuando hicimos esta travesía utilizamos un día para aclimatar un día de ataque cumbre y un día de retorno así que no me hago aquí ya miren aquí tienen una imagen que yo saqué desde el Cerro Provincia que como pueden observar es increíble la vista que se ve de Santiago ahí eso fue aproximadamente a la una de la mañana ya había llovido la tormenta no había granalizado como habíamos dormido mal nos levantamos a ver cómo se veía y pude destacar esa foto la saqué con una reflex pero no la hace jugar muy bien así que es como lo que se ve nomás en la foto 2 que es el domo del día que llegamos a la base del Cerro San Ramón ahí se puede apreciar la escasa visibilidad que teníamos por lo cual decidimos dormir en el domo junto a otras personas que son las que se ven ahí habíamos como 15 20 en el domo como que te girabas y chocabas con alguien eso dale coquí ya esa era la estrategia que teníamos igual para posterior del entrenamiento y lo que hicimos por realizar el plomo el primer itinerario era Santiago Tres Punta Federación aclimatar y el día domingo intento cumbre y regreso y el segundo itinerario era Santiago Tres Punta Federación intento el plomo y al día siguiente retornar ese fue el itinerario que realizamos acá está como el cronograma que teníamos nosotros que nosotros al estar como a distancia había hasta un argentino en nuestro grupo nos mandábamos correos como las cosas que pensábamos hablábamos por whatsapp y ese fue como el cuadro que realizamos en caso de hacer el ascenso con el itinerario la primera acordada era compuesta por mí y Fabián Mandujano que en realidad las conformamos de acuerdo con mala edad Daniela Toro o Marcia Lizama la típica cosa de separación de género como que uno lo hace como a veces por comodidad por el tema de cambiarse ropa entre otros la tercera acordada era Raúl Valderrama y Fernando Vidalle porque eran los más adultos y la otra era Gonzalo Rojas con Eduardo Arias ahí está como el cronograma de las cosas que hicimos para llegar a la cumbre pero las voy a explicar a continuación así que no es necesario que las lea ¿Qué se necesita? esto es como una diapos extra para subir el promo se necesita determinación y ganas además de cierto equipo y una condición física acorde y obviamente como dijo Marcelo la mejor época para subir es entre noviembre y marzo ya que el clima es más estable el tiempo es más estable y es menos factible que uno se pide una tormenta o algo así ahí está el grupo se puede observar de izquierda a derecha yo el argentino la Marcia la Dani Fabián Gonzalo y Raúl y el que sacó la foto obviamente no se ve y como pueden ver al ir en verano cuando estábamos los 3000 hacía bastante calor como el lugar era súper árido por ende digamos súper desabrigado dale ya bueno y ahora les voy a contar un poco cómo es la la preparación para la ascensión individual no se escapa mucho lo que dice Patricio hay muchas de las cosas que ellos prepararon en un grupal que también se ejecutan en forma solitaria pasamos a la otra imagen bueno la planificación en solitario siempre un mes antes de la travesía se da inicio la preparación física esto era así o sí en mi caso yo tenía que hacerlo porque yo venía venía trabajando full por lo tanto solamente podía aquí en Santiago por lo tanto podía entrenar solamente una hora diaria y eso lo hice un mes seguido o sea son 30 días seguidos que me preparé para poder subir ese cerro antes de iniciar una semana antes de iniciar la travesía mucha hidratación mucha agua mucha agua con tanto o sea hasta que me aburriera tomar agua mucha agua agua porque yo sé que hay cerros donde no hay mucha agua donde no hay mucho a conseguir si es que hay algún nevero se puede derretir nieve y si no hay uno tiene que portarlo por lo tanto uno tiene que que el agua tiene que ser un poco media independiente si hay o no por ejemplo cuando Pato mencionó de que él subieron el cerro el San Ramón a través de la vía del cerro provincia en esa zona no hay agua no sé que sea en invierno donde se puede derretir pero cuando es en la época estival uno tiene que portar la cantidad de agua por lo tanto uno tiene que llevar portar agua pero además consumirla antes dos semanas antes o una semana antes mucha agua también comer carbohidratos y mucha fibra eso te te ayuda mucho los que me conocen se han dado cuenta que yo soy bastante delgado yo tengo una condición física distinta de lo que podría ser cualquier montañista porque habitualmente se requiere un poco de mucha fuerza física para poder el cerro pero en mi caso yo lo que más no tengo mucha condición fuerza o mucha condición física digamos visible pero sí pero sí tengo digamos otra cosa que me ayuda mucho que tengo mucha constancia y soy muy perseverante en lo que yo quiero hacer por ejemplo yo el hacer cerro en solitario a mí me permite subir a mi ritmo cuando yo lo he hecho en grupal muchas veces yo he sentido que retraso el grupo porque mi condición de subir cerro es más lenta bueno los que me conocen yo tengo 54 años no tengo 30 ni 20 como muchos de ustedes pero eso hace que yo tenga que subir a mi ritmo o sea yo no puedo subir al ritmo de compañeros que son mucho más máquinas que yo por lo tanto eso también me ha llevado a hacer un poco cerro solitario llevo lento pero llevo también en el punto C la planificación solitario mucho carbohidrato mucha fibra mucha fruta mucha pasta mucha carne también ¿cuál fue mi estrategia? yo había un año antes yo había hecho el cerro Leonera de 4.900 metros y yo de ahí yo me sentía preparado para para poder subir el cerro Plomo yo estaba preparado en ese minuto pero después vino un año donde yo no obviamente no lo pude hacer y eso toda la estrategia que yo había tenido de poder subir aclimatar a más de 3.500 metros no me sirvió nada entonces ¿qué dije yo? si yo lo hago en 3 días no me va a resultar ¿cómo lo tengo que hacer? bueno lo hago en 4 días mi planificación fue 4 días 2 días para aclimatar un día para atacar cumbre y un día para bajar sin exigencia física y logrando digamos subir porque yo no había subido más de 4.900 metros para mí era un cerro de 5.000 metros era algo nuevo y obviamente yo tenía que ir viendo hasta dónde iba a llegar hasta dónde mi cuerpo iba a dar que también son puntos que uno tiene que ir manejando y mirando cuando uno hace cerro y el y el segundo día obviamente 2 días para aclimatar como dije un día para atacar y un día de cumbre dale ok bueno en el equipo personal es que es casi lo mismo que en grupal acá hay un cuadro de muchas cosas que uno tiene que llevar en su mochila mi mochila de ataque o mi mochila de estilo alpino fue de 65 litros o 65 más 10 en realidad saco a dormir colchoneta carpa alimentación elementos de cocina ropa y todo lo tengo todo tenía que portarlo yo independiente si yo llegaba al refugio el refugio estaba vacío independiente de eso yo tenía que portar mi carpa y todos tienen que hacerlo cuando es cordada o grupal uno comparte peso en este caso yo no podía compartir peso porque mi condición de subirlo era en solitario y obviamente yo tenía que portar todo ese peso y de alguna forma eso me pasó un poco la cuenta en el día 1 y lo voy a explicar después cuando vamos a la etapa por día me pasó un poco la cuenta porque mi cantidad de peso excedió lo que yo podía cargar y eso lo voy a explicar después ¿qué son los elementos habituales? los lentes de sol botiquín sí o sí bloqueador la botella para el agua sabiendo que yo iba a pasar por un estero que se llama estero el cepo por lo tanto yo cargué dos litros de agua desde el inicio del trekking de aproximación que se llama Telesilla el Águila donde está el centro de esquilaparva de ahí uno nace o de ahí parte el trek de aproximación por lo tanto yo llevé solamente dos litros de agua la carpa primeras capas saco mil y colchoneta dale ok yo básicamente llevé todo lo que dijo Marcelo y tenía la ventaja de que si yo olvidaba algo en una de esas algún compañero lo podía haber recordado acá veo a Dapper una vez quizá con Dapper y Alejandro Pilgrin que algunos igual lo conocen fuimos al pintor y éramos colgadas y en esa como íbamos por dos días ambos nos confiábamos de que el otro iba a llevar comida por ende yo llevé una cajita de poroto y Dapper con suerte un paquete de tallarina y Pilgrin por lo que recuerdo nada y justo éramos un grupo numeroso ocho o nueve personas así que los demás no no dieron de su alimento lo cual si hubiéramos ido solos nos quedamos tan amplio y nos tenemos que volver así que esa es la importancia o las cosas buenas debes estar en grupo y por lo cual cuando uno va solo tiene que ser más precavido como el caso de Marcelo ya el primer día de nuestro ascenso grupal consistió de Valle Nevado Federación lo primero que hicimos fue juntarnos en Metro Vaquedano que era ahí contra el transporte una Mahindra la Scorpion si mal no recuerdo para que nos llevara a todos a los ocho en la parte de arriba llevamos las mochilas y nos fuimos cómodamente yo ahí había tenido la mala experiencia de cuando quiso ser leonera así demasiado rápido y al llegar a la parva aproximadamente me apuné y me sentí más mal yo creo que ni con el coronavirus me hubiera sentido tan mal así súper lento no me dan ganas de comer súper mal así que como tuve esa mala experiencia desde cuando salí del terminal de Collado hasta llegar a Santiago tomando 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 agua me subí a la Mahindra seguía tomando 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 agua y me pasó algo igual como de noviceo que cuando estábamos subiendo hacia Valle Nevado como pueden ver en la foto donde se ve como un bus un camioncito me dieron unas ganas de ir al baño y ahí me tuve que aguantar nomás llegar arriba a buscar una piedrita y hacer lo que todos ya saben eso es como el noviceo pero como ya me había pasado anteriormente igual cuando empezaba a caminar desde tres puntas hacia piedra numerada iba lento todo lo que había los errores que había cometido en ese ascenso los traté de remediar caminábamos ahí por suerte como dijo Marcelo hay agua en el camino más la que uno llevaba después en piedra numerada paramos a alimentarnos íbamos los 3.000 3.500 metros aproximadamente todo íbamos bien hasta que llegamos a federación yo me senté y dije estoy a 4.000 metros no me pasa nada como que cuando fui a Leonela debía haber hecho algo mal ahí el típico desconfiado pasó media hora y me empezó a venir un dolor de cabeza pasaron 20 minutos más me empecé a marear después ya los 10 minutos ya lo único que hice fue entrar a la carpa y tirarme y quedarme así como como gato asustado así estuve como Dora yo decía no voy a subir un cerro de alta altura miraba a los chiquillos el que dormía conmigo estaba igual o peor hasta que a eso de las 8 o 9 de la noche hicimos una reunión los 8 integrantes de este grupo para ver qué íbamos a hacer al día siguiente si íbamos a seguir aclimatando íbamos a subir por desgracia éramos 4 los que estábamos mal y 4 los que estaban bien y obviamente los que estaban bien querían subir al tiro así que decidimos que íbamos a despertar a las 5 de la mañana y de acuerdo a como estábamos íbamos a decidirlo cuando despierto a las 5 de la mañana resultó que de los 8 o 7 estábamos bien excepto Marcia que era una de las personas de más edad que decidió quedarse en el campamento así que dijimos ya nosotros subimos subimos ya ahí está la foto ahí se ve la Dani que está a eso de las 6 cuando empezamos a subir ya empezamos a subir pasó una hora y uno de los integrantes empezó a sentir mal en el sector de la olla por lo cual Daniela que era la la jefa del grupo y como ella tiene mucha experiencia y ha subido el promo como 10 veces subió el ha subido el ¿cómo se llama? la concagua el ojo del salado como que decidió retornar con esta persona que se sintió mal y dejar a cargo a Raúl que era como el segundo al mando de la expedición así que continuamos los 5 esta travesía posteriormente llegamos al paso que es antes del glaciar llegamos y ahí obviamente llegamos todos con dolor de cabeza caminando lento e incluso yo recuerdo que nos sentamos y nos quedamos todos dormidos habremos dormido una media hora porque a esa hora ya tipo 10, 11 de la mañana no hacía frío hay lo que no les conté que a eso de las 6 de la mañana cuando estábamos en el refugio queríamos beber agua y las mangueras de las botellas estaban congeladas por el frío que hacía en la madrugada igual en esa parte para los que en algún momento desean ir hay señal de teléfono yo tengo un entel incluso la típica del web que tiene en Instagram y es una historia de ahí casi todo cagado es que estoy en el plomo hablando lento o apunado ya una vez que llegamos al glaciar que es la foto que se ve Fabián muerto abunado sentado no tuvimos mayor inconveniente para cruzarlo porque como fue a finales de enero ya estaba bastante derretido nos pusimos los crampones más que todo por precaución y porque había nieve ya llegamos al filo y Feña que era el argentino un montañito así super avesado que allá en Argentina tenía un desafío ahora de subir una cumbre cada fin de semana pero con esto del coronavirus no lo voy a realizar voy a tener que dejarlo pendiente era el que iba mejor iba adelante punteando después venía Gonzalo y yo y Fabián era el que venía peor que era la persona que venía conmigo y ahí fue cuando hablamos junto con otro integrante que igual iba mal dijeron que si al llegar a las falsas cumbres se sentían mal se iban a volver nosotros llegamos a las falsas cumbres lo esperamos y resultó que iban bien un poquito blancos lentos pero no iban con grandes síntomas de puna por lo cual nosotros los dejamos seguir y Feña que era como el más beso dijo ya sigan chiquillos sí ahí está la cumbre sí ya una vez la cumbre avanza coque ahí están los de ocho los cinco que llegamos en mi caso yo llegué tercero quizás tengo pocas fotos porque yo recuerdo de que llegué a la cumbre la observé la típica se pelea con Caguas súper emocionado esperamos a los chicos y de nuevo nos pegamos una siesta así que nos saqué muchas fotos y ahí al lado de la esquina izquierda tengo una foto solo en la cumbre y aunque ustedes no lo crean hasta en este cerro está el siempre fiel y amigo del hombre mira Natálico que avanza se ve la foto ahí y yo creo que estaba igual lo más apunado que yo cuando nos echamos a dormir ahí en la roquita se nos tiró quizás en las piernitas y se puso a dormir cuando yo me levanté para sacarme una foto ya más solo él bueno seguió durmiendo y cuando empezamos a bajar nos siguió cursó el glaciar subió con nosotros nos mostró síntomas de cansancio hasta que llegó a la cumbre se echó y ahí quedó y después bajó pero por lo que yo sabía ese perrito llegaba como varias temporadas creo ahí en el Cerro del Plomo no sé más si alguno de los que están oyendo quizás sabe podría comentar después de la charla eh dale ya y después el día 3 ya una vez abajo llegamos obviamente ya está una vez que llega el campamento de federación todos los dolores de cabeza etcétera se te pasan en el camino igual nos pillamos varias gente que iba subiendo y resistía se sentía muy mal estaban en grupo y decidían volver nos encontramos hartas personas del club de andino de Curicó que eran ellos eran bastante eran como 20 y arriba llegaron yo creo que unos 7 y los otros todos se devolvieron y más los que quedaron en el campamento que en realidad para ellos era como como algo de de experiencia para los nuevos que solamente llegaron a federación y ahí estuvieron ya el día 3 que fue cuando bajamos obviamente desarmamos campamentos yo saqué esta típica foto que muchos sacan dentro de la garpa con la vista hacia el plomo llegamos a Santiago y comimos esa foto que saqué ahí es de varias personas de las que fuimos pero no es de esa salida la puse como para demostrar que una vez en Santiago lo único que teníamos que ganar era de comer papa frita o algo cerdo para recuperar un poco de calorías perdidas ahí está como la la ruta que utilizamos valle nevado tres puntas piedra numerada federación y la cima del plomo que es como la ruta clásica de esta salida y la realizamos en tres días el tercer día ya en federación yo ya no tenía ningún síntoma de pulga no me dolía nada como que me aclimaté con mayor facilidad que la primera experiencia en altura que había tenido donde realmente la ya bueno ahora viene la parte en solitario la ruta utilizada de la travesía en el en el mapa que ustedes ven en la presentación tiene dos rutas una en rojo y otra en azul la ruta en rojo es la ruta clásica que es a través de tres puntas piedra numerada y campamento base de federación esa es la que yo tomé el primer día y la ruta azul es la que yo hice de regreso que es una ruta alternativa que es a través de cancha carrera que es la ruta que da hacia el cerro leonera pasando por el cerro pintor la barba y bajar nuevamente a la telecilla el águila dale coque ya el primer día yo salí desde maipú a las cuatro y media de la mañana en vehículo en vehículo particular para llegar a las siete de la mañana a la a la parva hacia donde está la telecilla el águila ahí hay un estacionamiento donde la gente deja su vehículo la gente que hace montaña por el día trekking o bicicleta porque además hay muchas rutas de bicicleta en esa área inicié la la subida ¿cierto? a las ocho y media de la a las ocho y media de la mañana y subiendo me demoré dos horas y media en subir desde desde el inicio de la telecilla el águila hasta el el la laguna Piuquene esa esa área es súper pesada la gente que lo conoce es súper dura porque hay mucho mucho carreo es bien larga es bien extenuante después continué hacia hacia con dirección hacia piedra numerada ahí es donde yo decía al principio que me pasó un poco la cuenta el tema de la cantidad de alimentos que yo podía haber llevado para cuatro días porque yo ya llevaba nueve horas de trek y recién había pasado piedra numerada las cascadas que están hacia el lado izquierdo y yo ya iba a reventar yo dije bueno mi ruta mi ascensión al plomo creo que va solamente significar llegar hasta campamento base federación hasta ahí yo ya me iba a sentir pagado con todo lo que ya estaba viviendo porque de verdad que si yo no había podido llegar desde el inicio del trek hasta el campamento base federación eso me decía a mí que un año después de no haber hecho cerros fuertes digamos o subidas o entrenamientos no iba por dónde llegar a la cima a la cumbre del plomo si no podía llegar a campamento base federación en un día nunca iba a poder llegar a la cumbre de la de federación o sea del plomo perdón entonces entonces que hice pasado las las cascadas hay una espirca armé campamento a las cuatro y media de la tarde más o menos cinco me metí a la carpa y comí preparé un arroz que me quedó asqueroso con atún pero me lo comí igual y dormí como o sea que raja dormía 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 al otro día coque ya bueno antes que eso cuando uno habla de las telesillas del águila es esa zona lo que ustedes ven es una imagen que va está tomada desde el punto más alto de las telesillas hacia el valle del mapocho el cerro que ustedes ven más alto al fondo de esa fotografía es el cerro el plomo o sea perdón el cerro San Ramón con provincia por la parte este y abajo se ven varios edificios que corresponden al centro de esquí La Parva el Colorado a la izquierda de su pantalla y un poquito más abajo se ve como un manchón verde y eso es Farellón entonces si ustedes se fijan el terreno es solamente a carreo porque son canchas de esquí en realidad en invierno se llena de nieve y son canchas de esquí entonces es solamente a carreo mucho a carreo piedra suelta y es súper difícil caminar en esa área vamos el día 2 yo me levanté tipo 7 de la mañana desarmé el campamento tomé desayuno un desayuno que habitualmente yo tomo harina tostada con avena ese es como el fuerte y a las 8.30 partí rumbo al campamento a federación llegué más o menos 2 horas después 2 horas 10 más o menos y me di cuenta entonces que si yo llegué a las 4 y media llegué el día anterior a las 4 y media al punto donde yo en mi campamento o 5 si yo caminaba 2 horas más 7 llegaba rápidamente a federación pero ahí había un tema que bajaba la intensidad lumínica entonces caminar de noche en cerros que tú no conoces porque yo primera vez que hacía esta ruta y más encima en solitario yo me tenía básicamente que guiar por el GPS de mi celular o bien por visualmente a través siguiendo la ruta del sendero establecido entonces mi decisión anterior creo que había sido bien tomada de haber parado haber descansado y haber seguido después al día siguiente en las imágenes que ustedes ven ahí en la primera imagen de arriba está mirado hacia tres puntas esa ruta es súper difícil y muy compleja porque hay mucha subida y bajada después la segunda imagen es mirando hacia piedra numerada donde se ve como un valle verde ahí pasa del estero el cepo y también la ruta va marcada hacia como lo muestra en la imagen la foto tres es que es el sendero marcado que va hacia el cerro el plomo día tres el día tres en campamento federación yo decido el día dos perdón yo dormí todo el día ahí descansé comí conocí a unos montañistas que son de Valparaíso muy bacanes y el día tres yo decidí hacer ya me sentía bien no tenía puna mi día anterior había sido relax había comido bien había hidratado bien y decidí hacer la cumbre a las seis de la mañana inicié el ataque desde el campamento federación y me siguieron los dos chicos que eran de Valparaíso que son Claudio y Alejandro la primera la primera parte si ustedes se fijan en la imagen que tiene marcadas como letras A B C hasta la letra G la primera parte ya no significó problema porque desde el campamento federación hasta el punto A que es donde se marca la subida al plomo y bajada hacia la olla hay una especie de paso muy expuesto y nosotros la noche anterior habíamos sentido unos derrumbes pero no sabíamos qué significaban nos dimos cuenta cuando llegamos ahí a las seis de la mañana con luz frontal nos veíamos mucho y nos dimos cuenta que el camino se había desmoronado ya el sendero ya no existía entonces ya ahí ya todo mal decidimos laderear nos devolvimos como 20 metros y empezamos a laderear para retomar hacer una especie de bypass y retomar el camino desde el punto A hasta el punto C que es donde está el campamento o sea el refugio de Agostini ese refugio estaba a 4.600 metros a todo esto yo cuando inicié mi trek yo me establecí tiempo yo dije si a las 2 de la tarde yo no he hecho cumbre yo desde el punto en que esté yo me devuelvo aunque me falten 100, 200 metros 50 metros me da lo mismo yo me iba a bajar porque sabía que yo necesitaba 4 horas para llegar desde ese punto abajo y yo no quería llegar oscuro con linterna frontal porque además hay un tema que tiene que ver con la hipotermia y con el frío entonces decidí establecer horarios sabía que desde las 6 de la mañana a las 8 y media yo tenía que estar o a las 8 yo tenía que estar en el campamento de Agostini que es del punto A al punto C y después desde el campamento de Agostini hasta el punto F que es la pirca del indio yo tenía que estar a las 11 de la mañana o sea 3 horas después bueno seguimos la ruta entonces entre el punto entre paréntesis entre el punto A y el punto C se bajó uno de los chicos de Valparaíso porque empezó a sentir frío y hipotermia en las manos entonces él decidió bajarse y devolverse al campamento de Federación y seguimos con Claudio hacia hacia la cumbre a las 8 20 8 10 estábamos en el campamento en el refugio de Agostini nos metimos dentro del refugio hidratamos un poco comimos un poco de barras de cereal 15 minutos no más porque si no nos íbamos a enfriar y decidimos iniciar nuevamente la ruta aquí viene lo más difícil a mi juicio de subir el Cerro del Plomo porque entre el punto C y al punto F o al punto E más bien dicho el acarreo es como lo voy a mostrar en un video más adelante es infernal es súper súper duro sobre todo en esta temporada que es estival que no o sea que no es invierno se pone súper duro súper difícil y esa era mi duda porque yo ya tenía la información de de Raúl Figueroa que ya que también está acá que lo había hecho había hecho el Cerro del Plomo como dos meses antes y él me había dicho que la OEA era perdón que había que era muy muy difícil que estaba muy duro y que y que bueno y que si yo no había tenido la preparación anterior iba a ser más difícil y había tenido razón porque yo no había no me había hecho toda la no me había hecho toda la preparación ya entonces yo me tiré nomás Claudio de Valparaíso empezó a subir yo lo empecé empecé a seguir debo decir que él fue un gran motivador también porque él llevaba la pauta en la hora y él me nos íbamos diciendo bueno vamos bien vamos retrasados apuremos apretemos descansemos en fin efectivamente a las 11 de la mañana ya estábamos en el punto F que es donde dice Pirca del Indio y yo dije bueno de aquí en adelante ya la cosa se va a mejorar porque ahí es el previo a pasar el glaciar y ver vamos con la otra imagen bueno anterior a esa aquí estoy en la Pirca del Indio que son 5100 metros eso es previo a pasar el glaciar y ver ahí ya el sol ya no había encontrado ya hace rato hasta las 8 de la mañana no tuvimos sol teníamos solamente claridad pero no teníamos sol y debo reconocer que pasado Agostini las manos se me hincharon un poco y empezó a sentir un poco de frío a pesar de que yo ocupaba dos guantes los guantes que ustedes ven ahí son los guantes térmicos de trekking pero además yo llevaba guantes de nieve y que me doble guanta por lo tanto era para proteger pero aún así el frío era bien calante la flecha la imagen de la derecha marca donde está la Pirca del Indio que la mayoría volviendo un poco del tema patrimonial cree que ahí es donde enterraron la momia del plomo pero no es ahí realmente la momia del plomo se enterró o la encontraron a metros de la cima y de la cumbre vamos Coqui a la otra imagen ya aquí estamos en el sector de la Pirca del Indio previo a pasar el el glaciar Iber aquí hay dos imágenes y hay un video o sea hay un video y una imagen la imagen de la derecha es el glaciar Iber en invierno así está habitualmente donde hay que ponerse crampones para poder pasar todo que sube al plomo tiene que llevar crampones y piolet sí o sí o sea en realidad cualquier montañista que sube una alta montaña tiene que llevar para si te encuentras nevero y sobre todo si vas a pasar nevero tienes que llevar crampones y piolet pero que sucedió que el glaciar Iber en el tiempo que yo fui en febrero estaba bastante bajo de hecho habían pasos donde yo no necesité pasar con crampones porque estaba prácticamente muriéndose el video es más largo yo lo acoté un poco para que lo puedan ver dale Coqui en el video Coqui los 5000 4008 ya empieza a fallar un poco el oxígeno así que hay que ir pasito pasito allá está bueno el video es mucho más largo pero yo lo sinteticé porque en realidad sobre los 5000 metros sobre los 4008 la verdad que el oxígeno empieza a fallar ahí es donde falla la mayoría de las expediciones que van hacia el Cerro del Plumo por eso uno no puede uno tiene que conocer un poco su cuerpo para poder subir estos cerros no es fácil subir cerros sobre 5000 metros o sobre 4500 metros hay que tener un poco de de conocimiento del lugar en fin no quiero decir que nosotros seamos máquinas al contrario yo quizá no suba más un cerro sobre 5000 metros no lo sé pero porque uno va mientras más años va pasando su condición física se va disminuyendo lo que quiero decir es que uno tiene que se tiene que ir conociendo un poco su cuerpo yo estaba a punto de pasar a la clase de ríver estaba bien oxigenado no tenía soroche no tenía puna yo dije bueno si y era la hora que yo pedía que era las 11 de la mañana y yo dije bueno aquí yo paso dale coqui bueno entonces desde las 11 de la mañana una hora después ya estaba en la cima de la cumbre del cerro del plomo eso fue a las 12 del día en total habíamos hecho 6 horas con Claudio lo cual era fantástico para mí porque yo mi tiempo había sido de 2 hasta las 2 de la tarde o sea de 8 horas y en 6 horas ya estaba en la cumbre del cerro el plomo lo cual los que me conocen y han subido cerros conmigo o que yo he tenido el pasé de subir cerros con ellos saben que yo llego llorando a cualquier cumbre que vaya y lloro y me rajo llorando porque es una forma de votar tensión no sé quizás algún psicólogo después me podría ayudar en eso pero de verdad yo lloro mucho porque yo siempre yo le hago videos a mis hijos y les digo mira si el papá pudo hacer esto ustedes pueden hacer cualquier cosa en la vida y esa es una forma de votar esa tensión porque ese trayecto es bastante duro y yo jamás pensé que yo iba a estar en la cumbre del cerro el plomo y por qué digo jamás pensé porque yo soy yo nací en Maipú en Santiago acá en Maipú y desde Maipú nosotros siempre miramos como les dije el cerro el plomo se ve de cualquier parte de la región metropolitana y nosotros siempre miramos el cerro el plomo de hecho los que vivimos en Maipú siempre ese cerro lo conocíamos como la cara de Cristo porque cuando uno la mira desde lejos es como la silueta de la cara de Cristo mirando al cielo pero yo no tenía no sabía el nombre no sabía nada después con los años metiéndome en la rama incluso fui conociendo un poco de las alturas del cerro el nombre en fin por lo tanto había emociones contenidas 45 años prácticamente esperando por estar ahí para mí era era bien emotivo digamos dale bueno el día 4 yo bueno bajé de la cumbre del plomo llegué a las 4 y media a Campamento Federación recuerdo que llegué al 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 refugio que es donde yo les decía que el refugio tiene o sea el Campamento Federación tiene dos refugios tiene uno arriba que es el más antiguo que parece una una casa de perros que no caen más de seis personas ahí ese refugio tiene muchos años muchos años y el otro que lleva como dos años y medio que es el que está abajo que es un refugio o sea es como un hotel prácticamente porque tiene litera donde uno está súper protegido del viento y como 50 metros más abajo tiene un baño o sea ya otro nivel bueno yo llegué abajo hidraté me preparé unos tallerines con atún que es como lo típico que uno come en montaña me tomé una harina tostada con avena y perdí el conocimiento hasta el otro día hasta como las 7 de la mañana dormí raja no supe más al otro día nos levantamos a las 8 de la mañana a las 9 iniciamos el retorno digo iniciamos porque esto lo hicimos en conjunto con los chicos que son de Valparaíso Claudio y Alejandro iniciamos el retorno y ahí es donde decidimos hacerlo por cancha y carrera y cuál fue la razón porque cuando en la ida la aproximación a Campamento Federación había sido por por tres puntas y para mí esa ruta era súper pesada era mucha bajada y subía la encontré larga tediosa o sea la encontré fome entonces para hacerlo un poco más entretenido y ninguno y ninguno de los tres lo había hecho decidimos retornar por cancha y carrera lo cual fue bastante grato porque pasamos por áreas que no no habíamos que no conocíamos teníamos la ruta la habíamos bajado a través del GPS y seguimos ahí y además salió un poco más corta porque la hicimos en 5 horas y fue bastante bastante bueno digamos llegamos a la telecilla cada uno en su vehículo y ahí yo voy a reconocer que mis pies iban absolutamente destrozados yo me saqué los zapatos de montaña en el auto y tenía ya había perdido dos uñas que era típico los pies estaban sangrando y nos devolvimos hacia hacia que es la comuna más cercana a Farellones y ahí pasamos a comer algo y en fin después a las 19 horas que comer algo una mechada con una coca cola de agua que fue como lo más rico que podíamos comer y llegué a las a las 7 de la tarde a a mi casa en Maicú bueno ¿cuáles son las recomendaciones siempre para todo este tipo de actividades? ¿no es cierto? animarse siempre a realizar este ascenso de manera responsable y segura eso es vital ya sea grupal o en solitario si uno no lo hace responsable y segura no va a llegar a ningún lado y lo único que va a provocar es problema para su cordada o para él mismo y su familia ¿no es cierto? dice la falta de experiencia en alguno hace cometer errores la falta de experiencia uno la va la va teniendo con los años uno no nace en esto yo me inicié un poco entre comillas en la alta montaña no más allá no sé cuatro años hace cuatro años atrás después de haber hecho puro trekking por la península ya estaba subiendo volcanes con la gente de la rama por eso yo soy un poco agradecido con eso realizar la expedición en los meses de noviembre y abril no se recomienda después si no hay experiencia y no hay equipo para eso porque las bajas temperaturas son muy altas o sea son muy fuertes haber estado una vez en altura para ver cómo reacciona tu cuerpo conocer tu cuerpo saber hasta dónde puedes dar en fin realizar expediciones grupal tiene su garantía realizarla en en solitario también tiene 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 puntos buenos y bajos los puntos más malos es que tú luchas con tu propio demonio es muy difícil el tema mental ahí si tú vas con un compañero te apoya te da fuerza se van tirando para arriba pero cuando vas solo muchas veces te demoralizas por lo tanto en este caso es 50% físico y el otro 50% mental para agregar a Marcelo a los que son de CONCE en el caso mío igual si es que pueden hacer esta travesía en cuatro días porque en mi caso yo le hice entré viajé el jueves después del trabajo Santiago me acerqué a Federación el sábado y Secumbre el domingo llegué a Santiago me fui al terminal dormí en el bulla el otro día trabajar es como igual es bastante desgastante así que los que tienen más tiempo no se estudian todavía y lo pueden realizar yo le aconsejaría siempre hacerle en cuatro días por un tema de que descanse bien el cuerpo porque si no el día lunes es fatal llegar a trabajar con esta travesía prácticamente vaya a la a la pega a hacer acto de presencia pero no está ahí dale coquio y queremos agradecer a la Dani Toro que es la guía montaña la que a mí en lo personal me ayudó con esta travesía al Franco al Nacho que nos ayudaron con el PPT y a la Karen y eso no sé si Marcelo quería agradecer a alguien más y a todos los chiquillos que siempre nos acompañan en las cumbres que han sido buenos compañeros sí para las familias sobre todo las familias que te apañan y que y que siempre te están dando ánimo y todo solamente eso oye y gracias también por mi parte también gracias por habernos escuchado gracias a todos los chiquillos Gracias.